Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Perdona si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borre luz del ayer Ya no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuídame tu vida en tu camino Yo siempre me diré, adiós por ti Por este corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Quisiera pedirte el beso que borre luz del ayer Ya no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuídame tu vida en tu camino Cuídame tu vida en tu camino Pero acabó mi encanto y lo perdí Cuídame tu vida en tu camino Yo siempre me diré, adiós por ti Yo siempre me diré, adiós por ti Y en mi corazón, un gran dolor Pero ya aprendo a vivir sin ti Aunque es difícil para mí, ahora vivo más tranquilo Y esas noches de tu aroma y mi sabor En que perdíamos la razón Ya no veo lo que quieres ver El viaje que fuiste de mí Pensé que solo estabas rodeando Pasó el tiempo y comprendí De otro cariño habías encontrado Dejaste un lugar a mi lado Y en mi corazón, un gran dolor Pero ya aprendo a vivir sin ti Aunque es difícil para mí, ahora vivo más tranquilo Y esas noches de tu aroma y mi sabor Pero ya aprendo a vivir sin ti Aunque es difícil para mí, aunque es difícil para mí, ahora vivo más tranquilo Y esas noches de tu aroma y mi sabor Y en mi corazón, un gran dolor, pero ya aprendo a vivir sin ti Y en mi corazón, un gran dolor, pero ya aprendo a vivir sin ti Aunque es difícil para mí, ahora vivo más tranquilo Y esas noches de tu aroma y mi sabor Y esas noches de tu aroma y mi sabor Gracias por ver el video.